Hola miente, el día de hoy vamos a hablar sobre un botiquín de primeros auxilios que debes tener en tu vehículo para cumplir con el código de transito. Aquí tenemos el botiquín de primeros auxilios, viene con su respectivo estuche y estos son los ocho insumos, algodón, venda elástica, alcohol ambiséptico, guantes, curitas, esparadrapo, tijeritas, gasa estéril, tapabocas y por último el baja lengua. No olvides que por tu seguridad, la mía y la de todos, siempre debes andar con tus respectivos requisitos viales para evitar multas de tránsito y precauciones viales. Espero les haya gustado este video y recuerden siempre llevar a mano en su vehículo el botiquín de primeros auxilios. En la parte de abajo os voy a dejar mis redes sociales, no se olviden compartirlo, darle me gusta con todos sus familiares, amigos y suscribirse y darle a la campanita al toque para que les lleguen todas las notificaciones y para que nuestro canal siga creciendo. Muchas gracias a todos por su apoyo y nos vemos en el próximo video.